Hola, Matías. Hola, Norbert. Cuando entramos en LinkedIn, vemos el perfil personal. Tenemos, si hacemos clic en el botón de inicio, voy a poder ver las noticias de las empresas a las cuales sigo. ¿Sí? Feed es el portal del phone, el inicio. Si yo le pongo seguir a Carrefour, voy a ver sus ofertas, no me interesa. Si le pongo seguir a Jessica que dice recluta personal, le hace búsquedas de tecnol, no me interesa. ¿Producción alimentaria? Y quizás sí, quizás no. Vamos a ver. A las que, dependiendo del perfil y el rubro de la gente a la que sigo, es la gente o el rubro en el cual voy a aparecer. Bien. Botón inicio, veo las noticias de las que sigo. Yo he estado tratando de seguir siempre empresas, automotrices, noticias, fábricas, cableados, energía. ¿Sí? Bien. Eso es una cosa. Luego, en el área de empleos, ni siquiera hagamos clic porque es muy fácil que se nos llene de gente buscando trabajo. ¿Por qué? Porque LinkedIn nació con la necesidad de, para cubrir necesidades de bolsas de trabajo en el mundo. Vamos con el clic en mensajes. Y esta parte nos interesa. Clic. Acá van a aparecer todos los mensajes. Los puedo ver. Ven que también los tengo en el ángulo inferior derecho donde dice mensajes. ¿Sí? Yo busco perfiles inherentes a las temáticas que mencioné. Por ejemplo, voy a buscar cables. Enter. ¿Qué busco? Personas que trabajen con cables. Sí. O busco empleos. O busco noticias. O busco, sí. Ubicaciones. Gente que trabaje en Argentina. Muy bien. Ok. Nuestros resultados. Cada día yo invito todas las personas que se me permitan invitar de acuerdo al nivel de interactuación que hay. Venta de cables eléctricos a distribuidores tal. Hago clic en conectar y le añado una nota. Buenos días, bla, 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 bla. Se lo envío. No lo voy a hacer ahora, pero cuando se lo envío no aparece aquí en mensajes. ¿Por qué? Porque va a aparecer solo si esa persona lo leyó. Uy, acá respondió este señor porque dale perfecto, Matías. Cualquier cosa te contacto por mail. Por favor. Gracias. Hay respuestas predeterminadas. Listo. Cierro este mensajito. Bueno, cuando una de estas personas que todavía no es mi contacto ni es mi amigo recibe el mensaje que le mandé, recién ahí va a aparecer acá en la lista de mensajes y se establece un vínculo. Esa persona puede ser amigo, perdón, amigo no, puede ser un seguidor. Yo voy a ir al perfil de Matías, ver perfil. Puede tener seguidores él, ¿sí? Dice acá a nivel principiante porque no he cargado sus estudios universitarios ni nada. Ver toda la actividad de Matías. Cuando yo publico algo en el perfil de él, está como con un cargo validado en Precintos Rodas. Hoy, por ejemplo, hace una hora publiqué este post. Muy bien. Esto, compartir. Se puede compartir. ¿Dónde lo voy a compartir? En el perfil de Precintos Rodas, que es otra página que está dentro de LinkedIn. Se les voy a mostrar cómo acceder ahí. Voy a sacar esto. Colín. Volver. Muy bien. ¿Pero me deja volver? Ah, es que se quedó esperando la publicación. Muy bien. Cuando abro el feed, ¿cómo veo la empresa? Apenas la abro, aparece el phone con las últimas noticias de los que sigo. Pero en el ángulo superior derecho dice yo, abro ahí, hago clic. Donde dice gestionar, empresa, Precintos Rodas. ¿Sí? Yo cada día puedo invitar a que nos sigan solamente aquellos que aceptaron ser mi contacto. Y ya se me acaban los minutos de los que puedo grabar. Y acá está el perfil de Rodas. Donde también todos los mensajes entran por el mismo lugar. Acá en el botón de mensajes. Y cuidado cuando ustedes vayan al phone. ¿Sí? Pueden poner recomendar. Acá no existe el me gusta. Pueden recomendar. Pero no, nada que no tenga que ver con vuestro rubro, por favor. Y listo.